La dieta base de un deportista no debe ser diferente a la de una persona normal, simplemente variarán las calorías que tomen en función del gasto calórico que tenga con el deporte que practica. Pautas generales y fundamentales, que el deportista tome entre 3 y 4 alimentos lácteos al día, entre 3 y 4 piezas de fruta, no dejar de tomar verdura y la verdura deberá estar presente tanto en la comida como en la cena. Me gusta decirles a los deportistas que dividan visualmente el plato en 3. En la comida, la mitad del plato deberá ser a base de hidratos de carbono, arroz, pasta, patata, legumbre o pan. Un tercio del plato deberá ser con la proteína, huevo, carne o pescado y el otro tercio del plato para la verdura. Por la noche, ¿qué haremos? Le daríamos la vuelta a este plato. La mitad del plato de verdura, un tercio del plato de hidrato de carbono y otro tercio del plato de proteína. Entre horas nos puede valer una pieza de fruta en la merienda y en la media mañana, siempre combinado con algo, unos frutos secos o un bocatín. Con estas pautas básicas yo creo que cualquier deportista puede tener una dieta equilibrada y saludable.